Muy a pesar de ser un país que invierte más en seguridad que en salud, seguimos siendo de los más inseguros y en donde la población piensa muy bien si emprender un negocio o salir del país. Hoy realizamos un recorrido por la segunda calle Segunda Avenida, una zona donde convergen la mayoría de las rutas de buses del centro de San Pedro Sula y esta ha sido la opinión sobre la inseguridad de la población. Siempre hay casos que se dan a diario, por lo general siempre paso por aquí y más que todo se ve como le roban a la gente, sacan sus cosas de la cartera y uno ni cuenta se da, hay que andar atento. Pues más seguridad, porque aquí en este país pues solo eso es lo que falta, seguridad. Seguridad no se mira, ni en la mañana ni en la tarde, ni en la noche. Bueno, esta zona siempre ha sido bien peligrosa, ¿sigue siendo así? Sigue siendo bien conflictiva, pero aquí no hay patrullaje, no hay patrullaje, no hay mira. De falta en todo, salud, seguridad, de todo, de falta. No, aquí si usted mira no hay policía, debería haber más que uno, solo hay uno y por este montón de cantidad de carros, deberían más, tres, dos, deberían de haber más que tres y la seguridad no es tan buena. Sí, son muy pocos. En vez de estar respimiendo a la gente, deberían de estar haciendo su trabajo y no estar haciendo nada. Aunque relatan, en el lugar han bajado los índices de asaltos. Siguen considerando que Honduras está lejos de ser un país seguro. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticias 6.